Amigos televidentes, gracias por su sintonía, hoy el invitado especial es usted, estamos claros, es usted. Vamos a hablar rápidamente de las actividades relacionistas o de apoyo al gobierno y tenemos una reacción del diputado Gustavo Sánchez quien es el vocero de los diputados en la cámara baja del PLD. Escuchemos lo que dice el vocero de los PLDistas Gustavo Sánchez sobre las actividades relacionistas y que le espera, dice él, que también se haga en el Distrito Nacional, de donde es él, escuchemos. La envidia de cada vez que se hace en una provincia y la envidia para cuándo, tan sencillo como es. Gustavo, la encuesta Marten es ubicada a Margarita como el personaje favorito en la política dominicana, sin embargo ella tiene el tercer lugar en la preferencia para el candidato del PLD. El primer lugar, referencia de candidato lo tiene Danilo Medina y el segundo lugar, Leonel Fernández. ¿Qué le parece eso? Eso no me parece así correcto, o sea, yo no tengo ninguna contradicción con los números, claro, hay que pensar que Danilo ha logrado llenar, llegar hasta el pueblo dominicano, nadie duda la liderazgo de Leonel, y claro, el señor Margarita supuestamente dijo que de una manera u otra ha comenzado a hacer carrera política en el PLD, el déficit que había entre los PLDistas, era como que ella no estaba muy metida en el PLD, y de un tiempo a esta parte se ha dado cuenta que para lograr una candidatura, la que sea, tiene que vincularse con la base, tiene que vincularse con el partido, entonces ya los PLDistas no lo vemos como una extraterrestre, sino como un activo del PLD con la que hay que votar todo el tiempo. ¿Alguno dice que la ley debe regresar otra vez al Congreso? Lo bueno de la democracia es que permite ser tolerante ante todas las situaciones que se llevan a ser presentes. La ley de régimen electoral está ahí, sobre la base del mantenimiento, del procedimiento anterior de elección del Congreso Nacional. Está ahí, está básicamente instituido en el artículo 208, que con ese artículo la Junta Central Electoral no debe tener ninguna duda de aplicar el método de selección de senadores y diputados por el método de rato. Luego, respeto el derecho que tiene todo el mundo a disentir, esa es la democracia, pero pienso que está evidentemente claro en el artículo 208 y demás cómo deben ser electos. ¿Es volver atrás que venga el Congreso? Es que, para ser aplicable, fíjate que nosotros tenemos una fecha límite de reserva, que es en junio, y ya nosotros casi estamos en mayo. O sea, en junio los partidos deben enviar a la Junta cuáles candidaturas se van a reservar. Volver atrás sin poder decirle cuál es el marco de acción de la Junta sería un poquito contraproducente. Tendremos que trabajar con lo que tenemos, de una manera o de la otra. Bueno, ahí están las declaraciones de Gustavo, que dice que espera que en su demarcación en el Instituto Nacional se haga una actividad también de apoyo al gobierno. Y sobre las encuestas, que Mac Penn, que posicionó esta semana a Margarita, como si la gente la percibe como una buena política, la percepción no es lo mismo que la intención del voto. Eso estamos claros. Y hay algo en su consciente como que traicionó a Gustavo, donde dice que no la ven como una extraterrestre. Parece que los peledistas vengan a Margarita allá arriba, en Olimpo, de los dioses. Pero hay una realidad también con Margarita. Margarita no tiene estructura partidaria. ¿En qué sentido? Cuando usted habla con algunos peledistas, dice, no, yo soy de Leonel, yo perteneco a la estructura de Leonel. No, yo perteneco a la estructura de Danilo. Yo perteneco a la estructura de Francisco Javier. Un ejemplo. Pero Margarita no tiene estructura partidaria, sólida. Además, yo no sé, pero yo no he visto a Margarita trabajando con los peledistas de lleno, como han hecho otros políticos. ¿Estamos claros? Y hay que decir que también otras encuestas señalan sobre la reelección de que, primero, que la gran madre del 70% no quiere que se modifique la constitución por una reelección. Y más de un 60% considera que el país va en muy mal camino. Como que los rumbos del país van en muy mal camino. Y los más de un 60% también de los peledistas considera que este gobierno hay mucha corrupción. Otro dato, otra de la encuesta. Que la gente no habla mucho de eso, pero hay que hablar de eso. Porque aquí nada más quieren hablar los, algunos sectores de las encuestas son buenas y hablan de las cosas positivas de las encuestas que resaltan de ellos. Pero los negativos no lo quieren hablar. Y tú escuchas al gobierno diciendo, no, no, pero más de un 60% ve positivo la gestión de Danilo Medina. De Danilo Medina. Pero evaluando a Danilo Medina solo, el presidente Medina solo, está excelente, muy bien, y hay que decirlo, es un buen gobierno. Ha hecho un excelente gobierno Danilo Medina. Danilo. Pero cuando tú vas por otros renglones del gobierno, la justicia dice, pero espérate, si no. El mismo Congreso, cuando evaluado, tú vas a otros renglones del Ministerio de Trabajo, tú vas a otros renglones del gobierno y dices, la gente no, no lo ve igual, no lo percibe igual. Es como si fuera un juego de baloncesto. ¿Cuál es el mejor jugador fulano? Y él la mete, sí resuelve, es un buen jugador. Y el equipo malo, ¿me entienden? Que no es lo mismo a nivel de gobierno general, global, a cuando una función directa. Y eso es lo que sucede. Muy buen presidente con malos funcionarios. Un buen gobierno ahora, ¿lo está dañando qué? La reelección. De ese cuenta, que Danilo inaugura escuelas tan extendidas, el 9-11 lo lleva a algunas provincias y no se resalta tanto. Porque el gobierno tiene tanto ruido, tanto escándalo, que evita que las cosas positivas del gobierno, la gente lo pueda asimilar y digerir. Y mientras tenga ese ruido de la reelección, la gente no va a digerir las cosas positivas del gobierno. Porque, ¿qué es lo que percibe la gente? Ah, lo que quieren seguir en la teta. Míralo ahí. Quieren seguir en sus cargos. Y esto es un gobierno que tampoco cambia funcionarios. Están los mismos desde Leónel, siguen ahí igual. Dos, tres, temo que los sacaron de ahí, de planificación y desarrollo. Pero después tú sigues buscando y estamos en lo mismo. No hay nuevos rostros. Un gobierno joven con rostros de viejos. Y repito, un buen gobierno, pero está siendo dañado por la reelección. En vez de concentrarse en gobernar sus funcionarios los que están en fiesta. Porque estas actividades de apoyo al gobierno son simplemente fiestas. Hay que decirlo así. Y no están gobernando. Y las encuestas, cuando usted toma las encuestas, te dice, Helio, muy bien, las encuestas te evalúan, que Danilo va bien, que Leónel esto. Pero siempre por las encuestas le tiran una cosita. Que Danilo está bien, ahora es Margarita. Oiga la estrategia. Ahora es Margarita que sale bien en todos los números. Y Danilo es segundo y Leónel es tercero. De repente Margarita baila en todas las encuestas. No resulta extraño eso, amigos televidentes. ¿Saben qué es lo que pasa? Que hay una estrategia del gobierno. Como algunos aspirantes a ser precandidatos a la presidencia de la república por el pleno, no han encendido. Temo. Dominguez Brito no ha encendido, no marcan. Andrés Navarro no marca todavía como debe marcar. Y usted sigue, por ahí María se va. No han tenido repunte que esperaban. Y Leónel está por encima de ellos, pero por la milla, en todo, a tentarse rechazo. Ahora es Margarita que aparece en el escenario político. Porque ese mismo grupo que está tratando de minimizar a Leónel Fernández está ahora vendiendo a Margarita. ¿Me entienden? ¿Ven la estrategia? Ahora no es Leónel. Ahora que está bien es Margarita y Danilo. Leónel no. Tercer lugar. Y esa nueva estrategia ahora de tratar de posicionar a Margarita, que es, vamos a decirlo, una buena funcionaria. Tiene poca tasa de rechazo. Pero, a la hora de intención de voto, no es lo mismo. Vamos a hablar de lo que dicen los senadores sobre el acto de Leónel Fernández. Tenemos al senador José Alejandro Vargas, que dice que va a vaticina, que el Centro Olímpico Félix Sánchez estará lleno. Vamos a escuchar lo que dice el senador José Alejandro Vargas sobre esta actividad. El único líder que ha sido capaz de desaviar el estadio olímpico y ha prometido tener el próximo domingo más de 200 mil personas es Leónel Fernández. Y hoy el problema de nosotros no es la 200 mil personas. El problema de nosotros es que necesitamos guaguas para atraer gente de todo el país. A cada una de las personas que coordinan en las 31 provincias y el Distrito Nacional, se nos ha dicho que tienen que buscar guaguas donde haya para poder meter la gente, porque no hay posibilidad de más recursos. Y nosotros estamos buscando recursos para meter en las guaguas. En la asamblea que hubo el pasado lunes, ahí cada una de las provincias pidió entre 50 y 100 guaguas más, para que ustedes vean cuál es la situación. Es decir, es un mar de gente que habrá el próximo domingo en el estadio olímpico. Y la gente va a ver un gran artista que para estar con las masas hasta se ha quitado los gozos. Para que ustedes vean el carismo, el entusiasmo de la gente con su líder, con el doctor Leónel Fernández, y sobre todo un pueblo incendido. Ese es José Alejandro Vargas, pero también tenemos reacción del senador Dionis Sánchez, que también habla del evento, la expectativa que tiene en el evento en el centro olímpico. Vamos a escuchar lo que dice Dionis Sánchez. ...esa invitación del presidente Leónel Fernández para mostrar dos millones y sumando de personas que han decidido apoyar al próximo presidente de la República. Lo más importante es que, tal como decía José Rafael Vargas, no da abasto a la cantidad de guaguas que han sido asignadas. Quiere venir medio país a ese acto. Eso es increíble lo que está sucediendo. La demostración más parpable de que Leónel encabeza todas las encuestas es evidente lo que está sucediendo en cada pueblo, en los pueblos nuestros. Cuando le decimos a una pequeña comunidad, a usted le tocan dos guaguas, a una guagua dice, ¿cómo va a ser? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, eso es lo importante de todo, porque artistas se presentan todos los días en este país. Y no es verdad que van. El artista importante en esa actividad se llama Leónel Fernández Reina. ¿Eso lo sabe tú? ¿Y el costo de este evento también? ¿Él? Bueno, pero esos son centavos. Ay, qué bueno. ¿De dónde se han vendido? Esos son centavos. No, pero ven acá. Y los colaboradores. Nosotros mismos, todo el mundo. Nosotros somos parte de los administradores. Ahí hay personas que van a pie, que van en burro, que van en caballo, que van en bicicleta, como quieren. El pueblo va para allá. Bueno, ahí están los senadores, guionelistas, diciendo a la actividad que no dan abasto, que mandan dos y tres guaguas a los pueblos. Bueno, sobre este tema de las guaguas, hay un rumor, un escándalo, de que en algunas provincias, que hay aquí, señor director, de que en algunas provincias las guaguas ya estaban alquiladas o apartadas, con algunos sindicalistas. Ustedes saben, que dan servicio de transporte de autobuses. Y una vez las guaguas apartadas, un ejemplo, un viaje de San Juan, casi hipotético. Mire, para Santo Domingo, ¿cuántos? Diez guaguas, ¿a cómo salen? A 20 mil. Le pagan por adelantado, le dan la mitad, el 50% adelante, y el otro 50% cuando salgan de la actividad. Así que se hacen con este tipo de autobuses. No sé si hay otra metodología. Pero aquellos que de otra manera hemos organizado viajes, así es, ¿qué hacemos? Usted busca la guagua, aparta la guagua, y antes del viaje usted da el 50%. Una vez realizado el viaje, cuando se retorna, se da el otro 50%. No sé si hay otra forma. Me informan que algunas provincias del país, funcionarios del gobierno o personas cercanas al gobierno, están dando el doble para que esas guaguas no sean usadas. Me explico. Una vez apartadas las guaguas, ya están no habladas y todo. El otro viene por atrás y dice, ¿cuánto te pagan por tal guagua? 20 mil, yo te doy 40 para que no la dé. Para que no dé ese servicio. Hay un sky, una bulla en torno a eso. Y yo espero que eso no sea verdad. Porque la bulla está llegando mucho. De que ya que la guagua está apartada, por atrás vienen personas cercanas al gobierno y ofrecen el doble para que no sean esa guagua. Y si están haciendo eso, es muy bajo. Vamos a ver cómo le responde el senador de Samaná, Primpujolz, a Temo. Temo habló de los recursos, los artistas y esto. Oiga lo que dice Primpujolz. Entonces tiene ahí, señor director, escuchemos a Primpujolz. Leónel llegó a la presidencia. Danilo llegó a la presidencia. Va en celular. Temo no va a llegar a la presidencia. ¿Por qué? Porque los líderes que son presidenciables y llegan a la presidencia tienen popularidad. Los que no llegan no tienen popularidad. En tal razón, Leónel presidente una vez, dos veces, tres veces, Danilo presidente dos veces, Leónel presidente otra vez y Temo no será presidente jamás. Ahí está Primpujolz de Samaná respondiendo a Temo porque Temo ha dicho de llevar artistas. Y ustedes ven a Dionis Sánchez, a Vargas, a José Rafael Vargas y a Primpujolz, son senadores, y es que han criticado que Leónel está llevando artistas a esas actividades. Porque el PLD en los últimos, miren, usted como político tiene que entender la realidad del pueblo. Los PLDistas en los últimos actos que hacen llevan artistas una atracción más porque los tiempos han cambiado. No es como antes. Antes esos políticos estaban y iban a una actividad y eran sobrios una hora sentados ahí, dos horas. No. Con esto aquí, una gente en una actividad así está aburrida, se pone a chatear. Entonces para atraer a los jóvenes, más del 50% de los votantes son jóvenes ahora en el 20. Entonces hay que atraerlo con algo. Aparte de la figura central, otro, un atractivo, un dulce, un caramelo, un aperitivo. Y eso es lo que le hacen con los artistas. Ahora critican que llevan artistas. Pero eso es lo que ha hecho el PLD en los últimos años, cuando tiene actividades así de masa, en lugares cerrados, llevan artistas. Pero ahora es malo. Ahora es malo porque es Lionel. Y la actividad en Nueva York, que llevan a Mosa de la Paria y a Toño Rosario y otro artista, la materialista también creo yo que estuvo ahí. Porque en la actividad en Nueva York no había figuras relevantes al gobierno. Usted diga, bueno, es un líder y trae masa, trae gente aquí. Y cuando usted habla con los dirigentes del PLD en Nueva York o la diáspora, hay un descuido del gobierno con la diáspora, que ha sido maltratada. Entonces, por favor, tú estás viendo la paja en el ojo de tu compañero y no viga la viga que tú tienes en tu ojo. Por eso estoy diciendo, yo espero que las heridas que están abriendo los anilistas y lionelistas no sea tan profunda que no pueda ser cerrada después que pase este proceso. Porque si esas heridas son muy profundas y no pueden sincratizar y entonces dejan esa herida abierta, que cada vez que le topan bota sangre, si esas heridas siguen así y no pueden cerrarse, no pueden sanar, existe una gran posibilidad de que el PLD pierda el gobierno en el 20. Si esto sigue así. Pausa tras la pausa, más informaciones. No le cambien. Este es su programa Entre Líneas. Entre Líneas. Un mes. Entre Líneas. Si. una gran posibilidad de que elöjero CHIQUE